Yamna Lobos no lo está pasando nada de bien Sin duda la bailarina le llueve sobremojado Porque a su quiebre sentimental con Tiago Cuña Se le suma el millonario robo a su departamento de Providencia Pero a ver, vamos por parte Hace algunos días nos enteramos que el romance El Brasilero y La Bailarina había llegado a su fin Yamna lloró, lo pasó mal y aseguró que había muerto la flor Declaraciones que Tiago desde Brasil complementó diciendo Que la quería mucho pero solo como amiga Y si bien Yamna desde su tribuna en secreto a voces Habló largo y tendido sobre el quiebre Faltaban las palabras del Chuchuca Por esto ayer en la noche nos dirigimos al aeropuerto A buscar a Tiago para saber de su boca Que había pasado realmente Terminamos, ya hace un mes, un mes y medio más o menos Lo que pasa es que yo creo que saltamos mucha fase de relacionamiento Yo creo La vida llevó a eso porque no conocemos ni un reality Y ahí nos veíamos todos los días y dormíamos juntos todos los días Así que no había como salir de ahí y estar juntos No hay como, yo creo que la instancia llevó a eso No, de mi parte, obvio que no Y de ella, a ver, no Yo la quiero mucho de todo sentido O sea, lo que tuve con Yamna fue por ocho meses Y fue de verdad una de las personas más especiales que tuve en mi vida Yamna es como una flor, es una persona muy especial para mí Yo la tengo mucho cariño Y la tengo mucho aprecio Entonces es mucho más que una amiga La verdad yo creo que es mucho más que una novia, de hecho Yamna estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida Donde yo no tenía familia, no tenía nada ¿Cómo podría casarme con ella? Infelizmente no pasó Es una persona increíble, es una persona fantástica ¿Por qué felizmente nos pasó? Porque es una persona increíble, como te dije Una de las personas más especiales que conocí Entonces igual da lata, ¿no? Terminar, no peleamos, entonces da lata un poco Igual tenemos mucha buena onda, conversamos mucho Somos, como te dije, somos amigos, siempre fuimos amigos Entonces yo creo que igual no va a haber problema Ella muy honesta, muy buena persona, muy trabajadora Entonces yo creo que no va a haber problema en seguir con el proyecto Qué pena, se murió la flor La plantita no fue regada y sabe qué Yo veo que Tiago está bastante más tranquilo que Yamna Quien al hablar de su ex emociona y trata de bajarle el perfil Es que parece que el lobo se proyectaba Y hasta estaba pensando en matrimonio Es que no, de nerviosa, no, nada Porque ya se ha ido y ha vuelto muchas veces Entonces no, ya hemos hablado por teléfono y hablamos todo el día también Nos tiramos la talla, qué sé yo Me trae un regalo Ah, no, pan de Pacuaclepe Pero detalle, es que no, como que ya fue lo nuestro, creo No sé qué va a pasar más adelante Pero lo voy a esperar para conversar todo lo que viene ahora Porque igual hay que ponernos a trabajar en lo que tenemos juntos Y lo demás, no sé No sé qué va a pasar Y lo peor estaba por venir Porque Tiago al llegar a Chile se dirigió al departamento de Yamna En donde tenía todas sus cosas Y la bailarina que no estaba durmiendo ahí Quedó de juntarse con el brasilero En lo que sería el primer encuentro de la pareja Tras el quiebre Pero lo que nunca imaginaron Es que al llegar el inmueble Se encontrarían con la peor noticia que podían imaginar Hay especie, digamos Alguna joya, algún dinero Pero que en este momento ella está haciendo Junto a su pareja Está haciendo un conteo para Establecer cuánto fue O una valuda aproximada De la especie de sustraída Ahora el departamento tiene eso en cuenta ¿Ya anda con Tiago? Ella con su pareja, sí, con Tiago Ella con su pareja, sí, con Tiago Según fuentes de la policía Investigaciones Y lo que pudimos reportear en el lugar Fueron cerca de 60 millones de pesos De una caja fuerte Lo que le robaron a la expareja El tema es que ni puertas ni ventanas Estaban forzadas Por lo que se habla que el robo Habría sido mediante datos ¿Cómo se encontraron con este robo El departamento de Yamna Lobos? Bueno Ella el día de hoy Llega alrededor de las 23.50 horas a su domicilio Al ingresar se percata que había Un gran desorden En su dormitorio Comienza a hacer una revisión Y se da cuenta que le faltaban Algunas especies personales ¿Cómo se encontraba a Rayanda Después de saber que habían Entrado a su departamento Y habían robado alguna de sus especies También de Tiago, su pareja? Bueno, obviamente que un poco golpeado Un poco triste por la situación Para nadie es agradable Que le ingresen a su casa a robar Pero en general el estado de ánimo Era bueno Un pésimo momento para Yamna Lobos Quien aún no logra superar el quiebre Con Tiago Y más encima se encuentra Con la horrorosa noticia Que había sido víctima De un millonario robo Lo cierto es que ahora el delito Lo está siendo investigado Mientras la ex cocotera Se encuentra acompañada De su familia Y pensando en la conversación pendiente ¿Qué tiene con Tiago Cuña? Como todas las cosas De la farándula Siempre hay enredos Aquí ¿Dónde estaba Yamna? ¿Por qué no se estaba llegando En el departamento? ¿Más de 60 millones de pesos? Conte A ver, Yamna luego Esa noche llegó a su departamento En la madrugada Porque se iba a encontrar Con Tiago Cuña Ella no estaba en su departamento Desde aproximadamente El año nuevo Entonces cuando llega A su departamento Se encuentra con la triste noticia Que la habían robado El departamento Estaba patas para arriba Pero no estaba Ni la ventana Ni las puertas forzadas Por ende piensan Que fue un dato Ahí ella llamó a Carabinero Y llegó la PDI A hacer los peritajes pertinentes Padre Mariano Providencia Estas son las imágenes De Felipe Las que estamos viendo ahora Son las imágenes de anoche Cuando estaba llegando La PDI Estas imágenes Son de aproximadamente Las 3 y media de la madrugada Cuando nos enteramos Que Yamna había sufrido Este robo Ella nos estaba quedando Perdón En el departamento Porque estaba viviendo Con la mamá Ya que estaba sola Dijo Me voy a la casa de mi mamá Entonces Según lo que yo tengo entendido Todavía no se puede Saber cuándo fue el robo Si fue anoche O habría sido Un par de días antes Guavito Tu hablaste con Yamna Lobo Y una vista Que queda en duda Es por qué Ninguna puerta Ni ventana Estaba forzada Se supone que alguien Conocido Si yo conversé Con Yamna Están todos Hay muchas teorías De qué es lo que puede pasar Están revisando Las cámaras de seguridad Un departamento De un segundo piso Lo que si ya me expresaba Y es la información Que empieza a circular En horas de la mañana Es de estos 60 millones de pesos Que le habrían robado En el PC O en dinero 60 cajas fuertes Eso se hablaba En un principio O sea la información De que era una caja fuerte Después que era joya Yamna me dijo Que el robo Ella lo calificaba Como un robo menor Que estaba lejana La cifra A los 60 millones de pesos A pesar de que aún No está el estimado No está la cifra exacta De cuánto habría sido La pérdida Porque ayer Carabineros La pedí Se quedó trabajando Hasta eso De las 5.30 De la mañana De hoy Estos 60 millones Serían en dinero En efectivo Billetes O en especies Lo que dice Yamna Es que lo que le robaron Es un robo menor Que está lejano A los 60 millones de pesos De cuánto menos Si le robaron especies Algunas joyas No mucho efectivo Porque no manejaba mucho Y Yamna me decía Yo no tengo 60 millones de pesos En mi departamento Ni con todos los muebles Entonces imposible Que me roben tanto Pero de alguna forma Están viendo Un par de millones No 60 Primero que nada Uno puede entrar A su departamento Yo sé entrar A mi departamento Cuando está cerrado Y lamentablemente Hoy en día No quiero decirlo Porque para qué Lo voy a decir Para televisión No, no, no Pero se puede Y es extremadamente fácil Incluso en las redes sociales En YouTube Existe cómo abrir una puerta Cómo abrir una caja fuerte O sea Existe esa información Así que puede que sea Efectivamente un ladrón Ahora Lo que yo espero Que este robo menor No sea Oh, me robaron la cámara de video Donde justo tenía un video Oh, me robaron el computador Donde tenía una fotografía Ahora Si son 60 millones de pesos Que es la información Que se maneja Que se ha reporteado Que aparece hoy día En toda la prensa Son muchas lucas Hay que recordar Que a Paulina Nin Cuando le robaron 100 millones de pesos Su contador Se fue Al agujero negro Donde Estoy diciendo un poco Se fue al agujero negro Donde finalmente Porque esos 100 millones Le servían para su vida Y es mucho, mucho, mucho ¿Por qué quiere bajar El perfil, Pamela Entonces Que son menos 60 millones de pesos Y también No hay Nadie forcejeó Ni una puerta Ni una ventana Muy raro Es curioso Varias cosas son curiosas Junto con eso Que tú me preguntas Lo primero Es que ella manejara 60 millones Lo segundo Es de dónde salió Esa cifra Entonces Ella la está negando Generalmente La cifra La del único origen Que puede tener Es que la PDI Hace un interrogatorio A los afectados Y el afectado Estima En una primera instancia Cuánto es lo que le robaron Es decir Pudiera ser que Yamna entregó Primero esa cifra Y después se dio cuenta Que era una cifra exorbitante O sea Nadie tiene 60 millones Salvo que sea un millonario Ante una caja fuerte En este país Un ángel Casi ofensivo Claro Habría que preguntarse De dónde Maneja esa cifra En joyas En especies O en dinero Yamnalo Realmente Es curiosísimo Yo les quiero decir Que este es un departamento Francamente Así Como de 2 metros Por 2 metros Son pequeños Es curiosísimo Que tenga 60 millones Lo otro extraño Es que ella llame a carabineros Y llegue la PDI Bueno En fin Eso lo vamos a dejar pasar Y lo otro Que yo personalmente Entiendo que el énfasis De la nota No está en eso Pero me parece Que el quiebre de la relación De ella con Tiago Es un tongo Bueno De esto Quedó de manifiesto De que estuvieron juntos En el departamento Espera el puntito Usted puede Explorear un poquito Lo que dice Guaguito O sea Yo creo que ellos habían Yamnalo Es una persona Que vive De hacer noticia Ese es su rol ¿Cierto? La verdad es que ella Como panelista Propiamente Tal de SAD No creo que su opinión Respecto a la industria Tenga un peso específico Que le permite estar allí Ella tiene que generar noticias Y me parece Que antes de suceder Estos hechos Había intentado Generar una noticia Con el quiebre En mi opinión Falso De su relación Con Tiago Puña Y que queda Como dice Guaguito Al descubierto Que estaban juntos ¿Tú sospechas De que esto sea real? ¿Víctor? ¿Sospechas de que esto sea real? ¿Que sea otro tongo más? Pudiera ser A mí más que tongo El quiebre de la relación Y comentábamos con Felipe Que en realidad Es súper diplomático Nos queremos mucho Somos muy amigos Y todo Siento que la relación En sí misma Era un tongo Más que el quiebre Porque tengo la sensación Que ellos mismos Se enamoraron De su imagen juntos De lo que podían Producir o provocar A nivel mediático Y a nivel monetario También Y por otro lado Esto del robo Me parece curioso Que justo surge En un momento Que ellos Están en el ojo Del huracán Por decirlo de alguna manera Y me hace recordar A todas esas personas Conocidas y famosas Que abren la casa Muestran sus dependencias Sus muebles Y sus riquezas Y casualmente ¿Qué pasa? Por ejemplo Con revistas como Vivienda de decoración Etcétera Donde la gente abre Su departamento Públicamente Y casualmente Han habido casos Que luego de eso Se entra a robar Existe Violación Dices tú Donde ven Todas las cosas De la noche Se expone Su vida íntima Y ups Casualmente Luego de eso Existen robos Justamente Por haber expuesto Esta vida Ya está descartado Mauricio Israel Estaba encerrado Lo que dijo Antonella Yabna Y Tiago Si han mostrado Su vida En distintos matinales Y en distintos diarios Mostrando Cómo viven Cómo cocinan Y todo el tema Y si Tiago Tenía todas sus cosas En el departamento Yabna No sería raro Que también En la caja fuerte Haya estado El dinero De Tiago Sí pero espérate Buena onda 60 millones Yo ni siquiera Podría juntar 60 millones Para tener En una caja fuerte También estamos hablando De un tema De impuesto interno También quizás Lo guardan en efectivo En muchas discotecas Se les pagan en efectivo Y no se les paga A mí lo que me llama la atención Dentro de estas cosas curiosas Y apoyando la teoría De que esto podría ser un tongo El quebre entre Yabna y Tiago Es que Tiago justo llega en la noche A apoyarla Pero me da la sensación Que en la cuña Él da demasiadas explicaciones De que Yabna Es una mujer extremadamente Es incluso más que una polola Incluso más que una amiga Y se detiene Y lo vuelve a repetir Y lo vuelve a repetir Y cuando uno da Muchas explicaciones por algo Es como uno dice ¿Sabes qué? Yabna es importante para mí Es que me tranquilo Ahora quiero estar con ella Conti En las discoteas ¿Y cómo se paga? ¿Se paga siempre con un cheque Contra la boleta O siempre también en efectivo Por día para meter Un fajito billete En las discotecas Se paga en efectivo Y se paga con fajo Porque los dueños de las discotecas Sacan la plata de la caja De la noche Y se van a alguna salita Y empiezan Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil Mil, quinientos Y hacen doscientos, quinientas lucas En billetes Y hacen así de repente Así Sí Y se llevan Y la gente que va a lo evento Se lleva la plata en el bolsillo Ese es un super tema Y así los fajos Pregúntale a cualquier persona Que haga eventos discotequeros Que son Que es así Llevan la plata Y sacan de la caja A ver Yaquita Están llegando los antecedentes Por robo Hace tres años Entré a una caja No, tengo antecedentes Yabna Lobos Tras su separación Con Tiago Cuña Si bien terminaron En términos Civilizados Sí Quedó afectada De alguna manera Y se fue a refugiar A la casa materna A la pieza Donde Ella se crió El pijama Con el que debutó Los olores Con los que se inició La leche Ya estaba en eso Cuando volvió al departamento Y vio este robo Yo conozco estos departamentos De Padre Mariano Ahí viven otra celebridad En este mismo edificio ¿Cómo quién? Mario Guerrero Si podemos llamarlo Solo de robo Celebridad Celebridad criolla Y son departamentos Bien pequeños Y a no ser que tenga Enchapado en oro Las murallas No sé dónde Pueden haber 60 millones Un microondas ¿Cuánto vale? 30 mil Una juguera 15 mil Un sacajugo 12 mil 990 Entonces No hay Aunque se haya llevado todo 60 millones Pero hay una posibilidad Muchachos Si le están en la discoteca Pagando en efectivo Pamela Lavadora de Sema Automática ¿Tú crees que Por eso está bajando La cifra De decir Oye Si van a cachar Que tengo la caja fuerte Todo ese efectivo Me van a preguntar De impuesto interno Y ese dinerito ¿De dónde viene? Bueno Esa es una especulación Que forma parte Del género del periodismo Hay que decirlo Porque a veces se desvictúa Pero es una especulación Interesante Que viene al lugar A mí me parece que Hay todo un negocio En el que debería Haberse metido Hace un buen rato Impuesto interno Efectivamente Que es el de estos Pagos negros Que existen En la farándula Por ejemplo Todas las indomables Son una verdadera Cueva de Alibaba Según quedó claro Recientemente ¿Cierto? En lo que no hay factura No hay honorarios Que tengan Una documentación Es una cuestión Ad libitum En que no se paga impuesto ¿Ya? Y en que aparentemente Hay muchos negocios Que no son tales Yo creo que en las discotecas Efectivamente Hay la posibilidad De que se blanquee dinero Tú lo insinuabas Ahí con un chiste Pero me parece que No estoy diciendo Que en todas Pero que sería interesante Meterse Porque hay una cantidad De platas Que corren ahí Y si ha quedado El descubierto Que había 60 millones Ahí Pudiera ser Que después Lo repensaron Y dijeron En realidad No son muy justificables ¿Y cómo debería ser El correcto proceder De una discoteca Que paga Tras un servicio Artístico? ¿Cómo debería ser? En cualquier negocio En Chile A lo mismo Si tú vendes fruta O te presentas En una discoteca Debe haber una documentación De respaldo Porque en este país Cualquier actividad comercial Tiene que pagar un impuesto Del 19% Dependiendo Debe haber IVA Debe haber pago Impuesto interno Y por lo tanto Eso que no ocurre Lo saben acá Los que hacen eventos Lo que ocurre Efectivamente Que desempolvan los billetes ¿Ya? Literalmente Desempolvan literalmente En la noche Y te lo pasan Y no hay ningún respaldo De eso De ningún tipo Contenela no me diste boleta Monólogo El año pasado Me tocó acompañar A Tiago A un evento Disco Te Quiero Que estaba con su manager Con Carola El Tit Hizo el evento Que fue fuera a Santiago Y cuando terminó el evento La manager Se encerró en una oficina Con el dueño Le pasaron La plata Que en ese tiempo No recuerdo Eran como 400 600 mil pesos Por el evento Nos fuimos a la van Y ahí Carola El Tit Le pasó la plata A Tiago Adentro de la van El turro El turro Y yo lo pude ver Cuando Carola Le pasaba Y estuvimos Mucho rato Esperando A Carola Que hablara con el dueño Y que le pasara la plata En efectivo Y esto es lo que se maneja O la mitad antes Y después la mitad Después de Pero el hecho De que no se paguen impuestos Igual es grave Porque con 60 millones de pesos Imagínese lo que podría hacer Un hospital con eso Si es que ya no está pagando 60 millones de pesos En impuestos Ahora No sé Pues yo quiero tirar un caguín Que tiene que ver Con esa información Que no le favorece nada Que es que 60 millones Y como que se anda diciendo De que yo Este es un rumor De que ella podría estar saliendo Con un empresario Como que le agrega Más enjundia Ese caguín Que un caguín Y el empresario Le habría dado la plata Todos tenemos un ángel Un ángel Perdón Yo lo que Lo que sí tenemos muchachos Y hablamos con Exclusiva Ella mientras se dirigía Porque en este momento Está en la oficina De la PDI Y ya Presentando más Más detalles Y también Le están consultando también Sobre cosas de la casa Para ver Por qué las cosas no fueron Quién tenía llave Y habló con nosotros En Exclusiva Aquí la tenemos Vean la siguiente nota Yo quiero saber más Ah, todos lo tenemos Entonces me dicen Que esto ya no está Oye, está siendo interrogado Oye, pero voy a hacerle Una apuesta a alguien Les apuesto Que de aquí a tres meses Aparece algo De un celular de Yamna Que se lo robaron O algo de un computador Estoy seguro Que eso va a pasar Y quien quiera apostar Conmigo algo ahora Porque yo me meto Te apuesto 60 millones No, pero algo Que pueda ser pagable Bien, Lucas Un beso Es que yo no te puedo Estar en contra No, yo no Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo O sea, es como Que caga de cajón ¿Qué va a pasar eso? Va a pasar un ratito Va a no ser tan sospechoso Y van a empezar a aparecer Los videos Las fotos prohibidas ¿No es intencional? Bueno, pero la cantidad Ya es peligroso Que ella haya bajado La cantidad Que ella diga No, no es tanto Porque al principio Es lo que maneja Investigaciones Ya tenemos La mañana Habló con nosotros Mientras seguía A la PDI Y esto es lo que habló Con nosotros Vean todos los detalles Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Compensamos con ella Yamna, conversona un poquito Oye, cómo estuvo Este robo Bastante afectada Ahí se va Yamna Ló No quiso conversar Con nosotros Va rumbo a la PDI Intrusos Qué interesante Nos teníamos pescuentos Yo pensé que había hablado Con nosotros ¿Qué pasa a Yamna? No tenemos 60 palabras Yo conozco a Yamna Ló He tenido el placer El privilegio De trabajar con ella En un importante casino Camino de Arrancagua Creo conocerla bien Conozco a su manager Silvita Alvarado Le mando un beso Le mando un abrazo Creo que se equivoca José Miguel Al especular Que se encontraría Algún video de Yamna Yamna pese a su imagen Sexy públicamente En privado Es una mujer Bastante reservada Que ha tenido Pocas relaciones De amorosa Ya No, textual Eso no lo sé Pocas relaciones De pareja Y han sido largas Y siempre ha mantenido Fidelidad Por tanto No creo que ella Se ha dado A grabarse A poto pelado Como se dice Pero me estáis diciendo Que puede Pues yo estoy diciendo Que puede aparecer Cualquier video No aparecería nunca Ah, entonces aquí está la apuesta Espérate ¿Y qué pasó cuando Tiago se quemó? ¿Se acuerdan Que se filtraron fotos Y no se sabía Quien se filtraba Y Yamna Por eso Quien quiere apostar Conmigo Felipe Avello Está diciendo Que no te crees Más que apostar Yo defiendo La integridad moral De Yamna Apostemos algo Si aparece Una foto Una imagen Un pelo De Yamna De aquí a tres meses No va a aparecer nada Ya, pero ¿Qué apostamos? Que si es grave Que Guaguito Se tire del balcón Ah, pues están aquí Por linda Más que yo te dio Un otro detalle Guaguito se tire del balcón A ver Porque mira Guaguito Espera Disculpa que te lo pregunte Así a la red Siempre para la cámara Siempre para la cámara Michael Es una Sí, estoy preocupado Una versión Y fuera de cámara Dicen off Bla, bla, bla ¿Sabemos algún detallito? Sí, a ver A mí lo que Yamna Me dice Ella no sabía De dónde sale Esta información Que empieza a circular A los medios De estos supuestos 60 millones Que le robaron